¡Suscríbete al canal! En estos primeros minutos ya de 1 de mayo, así que por supuesto saludamos a todos los trabajadores en su día, que tengan una excelente jornada y más que nada el deseo de trabajo para aquellos que lo están buscando. Mucha información tenemos para compartir con ustedes en estos minutos, en estos breves minutos, con lo más importante que ha sucedido en las últimas horas. Y vamos a comenzar con algo que en realidad se viene para esta jornada en particular, porque si tenés ganas de pasarla bien, de comer locro, de escuchar buena música, bueno, el centro vecinal de barrio La Quinta Cuarta Sección de aquí de Villa Carlos Paz, por supuesto, está preparando una fiesta para aprovechar el festejo de la adquisición de nuevos equipamientos allí en la sede vecinal y de esta manera hacen la invitación. Mañana, primero de mayo, hacemos un gran locro peña, con precios muy módicos, así que los esperamos a todos. Y sí, seguimos progresando en el centro vecinal, gracias a Dios, gracias a la comisión y gracias al municipio que nos ha dado una mano bárbara. Y bueno, vamos a seguir trabajando, a pesar de todos los impedimentos que hay, seguimos con las colaboraciones. Acá se mueve mucha gente todos los días, hay muchos talleres, no sé, ella los enumera bien porque conoce ella viendo los talleres, pero hay muchos talleres, mucho movimiento de gente todos los días. Bueno, el primero de mayo tenemos un chico locro, los invitamos a todos los vecinos a compartir con nosotros el locro, empanada y una guitarrera que van a venir chicos a tocar la guitarra, a cantar. Y bueno, los esperamos a todos, con los brazos abiertos hasta el centro vecinal para esperarlos. ¿A partir de qué hora? ¿Cómo va a ser? De las 12 del mediodía hasta las 18. Va a estar y va a haber baile, va a haber canto y nuestro ballet de que tenemos paraje argentino acá en el centro vecinal, van a actuar los chicos. Y pasamos a otra noticia linda en este caso porque se trata de un espacio que reúne a la familia, que reúne a los niños y que ha sido puesto en valor en las últimas horas. Estamos hablando nada más y nada menos que de la plazoleta Ecuador, muchos no conocida por el nombre, pero sí sabemos que reconocida por la ubicación. Allí en Hipólito Yrigoyen y Azopardo, de barrio Villa Domínguez, se encuentra este espacio verde que ha sido, bueno, refuncionalizado y nosotros estuvimos allí con las cámaras de CPTV. Sí, bueno, como siempre destacando en este caso a Mirta Pino, que era presidente del centro vecinal, a todos los vecinos. Es un barrio que siempre se ha movilizado por sus espacios abiertos, por sus espacios públicos. Así que también comparto esta salutación con los hoteleros, con los gastronómicos del lugar, porque saben que esto está también dentro de una oferta turística. Hay muchos hoteles muy importantes en la ciudad, en cercanía a la plaza. Y también en las tres instituciones educativas, porque hay chicos que permanentemente la utilizan entre actividad y actividad. Y siempre también un planteo de mejorar estos espacios en cercanía. Así que, bueno, hoy estamos trabajando en un lugar que es mucho más amigable. Hemos modernizado la plaza en lo que hace la conectividad entre un espacio y el otro. Hemos también resaltado el marco cultural, porque está en la obra de Mosa de Pino, que antes, la verdad, estaba como oculta, no estaba tan visibilizada. Destacar también a María Laísola, está presente, que fue una de las artistas plásticas que trabajó sobre esa obra. Y bueno, creo que esto de a poco vamos trabajando cada una de las plazas, innovándolas, modernizándolas, darle alguna situación de sintonía con la idiosincrasia del espacio. Y también en los próximos días vamos a tener nuevas plazas, nuevas intervenciones en otros lugares de la ciudad. Destacaba en este sentido el presupuesto participativo, ¿no? Sí. Bueno, siempre, un desafío de los vecinos. Algunos, como en el caso de Villa Domínguez, han votado por esta plaza, por adecuarla también al nuevo lenguaje que tiene que ver con la sustentabilidad, con especies nativas. Hay riesgo por goteo. Bueno, todo un lenguaje que nosotros venimos trabajando en el 2011 y que se suma también al vecinalismo con mucho protagonismo. Hablamos ahora de la Defensoría del Pueblo y de las oficinas, que dentro de la Defensoría están de la Defensoría del Consumidor, aquí en Villa Carlos Paz. Bueno, entre ambas dependencias, durante el mes de abril han recibido más de 300 reclamos. Fue un mes movido a abril, muchos reclamos, cerca de 300 reclamos. Bueno, todos los meses, por suerte, recibo mucha gente acá en la Defensoría. Se acercan mucho los vecinos. Creo que tiene que ver con la gestión que se está haciendo, la buena gestión que se está haciendo. Bueno, y el trabajo de comunicación también que se hace. Bueno, lamentablemente en la Defensoría sigue siendo el principal reclamo el tema de la cooperativa. Bueno, como ya todos saben, nosotros tenemos una acción colectiva inicial en contra de la cooperativa. Más allá de eso, sigue habiendo reclamos en contra de ellos. Y dentro del área de Defensoría del Consumidor, la mayor cantidad de reclamos tiene que ver con la entidad bancaria y tarjeta de crédito, como también lo viene siendo desde hace varios meses. Hemos hecho varias presentaciones. Ahora, bueno, ha habido una apelación por parte de la cooperativa. Se ha salido la medida cautelar que nosotros hemos solicitado para que no se hagan cobros indebidos. Y bueno, todavía está en trámite ese juicio. Mucha gente, lamentablemente, a pesar de que la medida cautelar indica que no lo debe hacer la cooperativa, siguen recibiendo estas solicitudes de cobro por parte de estudios públicos. Que vale aclarar que la cooperativa no debería hacerlo en base a lo que está resuelto por la justicia. Si la argumentación queda la cooperativa, bueno, en realidad está haciendo caso omiso a una medida cautelar, está decidida por la justicia. No hay mucha justificación que pueda exponer la cooperativa. ¿Qué debe hacer el usuario? Acercarse acá a la Defensoría, hacer la denuncia nuevamente, para que nosotros tengamos toda esa información y podamos posteriormente hacer las presentaciones correspondientes. Acá estamos de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en San Martín 555. Hablamos ahora de un nuevo Centro de Descentralización Municipal que se inauguró en San Nicolás. Allí estuvo, por supuesto, el Intendente de Malagueño, Marco Fey, y también acompañado por el Presidente Previsional de la Legislatura, Facundo Torres. La verdad, Fernando, que a nosotros nos pone muy contentos poder ir cumpliendo con los compromisos que asumimos en aquella ardua campaña del 2023, donde nosotros hablábamos que Malagueño necesitaba ser atravesada por este concepto de la descentralización, porque necesitamos que el Estado esté cerca del vecino y necesitamos estar y tener presencia en cada uno de los barrios del territorio. Este principio de descentralización o desconcentración de poder ayuda a esto, a lograr una mayor participación ciudadana, a poner a la Administración Municipal a disposición de los vecinos y ayuda a tener una comunicación bidireccional con los mismos para poder solucionar sus problemas cotidianos o por lo menos, digamos, tener acceso a esa información para ver qué se puede hacer, porque hay muchas veces que tenemos la posibilidad de solucionarlo y otras veces que cuesta un poco más, ¿no? La verdad que contento, contento de acompañar a Marcos en esta inauguración, en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando, que Malagueño tenga inauguraciones, ya es una buena noticia. Ya habla de una administración comprometida, solidaria y que realmente va para adelante. Hoy en San Nicolás, aquí inaugurando un MAP, un malagueño de atención al vecino, que le va a permitir a los vecinos del sector poder hacer sus reclamos, llevar adelante sus trámites más cerca. Y en vez de solicitarle al vecino que vaya hacia el municipio, el municipio viene hacia donde está el vecino, hacia donde está el problema. Ahora sí, momento de saber cómo va a estar el tiempo este miércoles primero de mayo, a ver, para ver si da para comer locro o no. Me parece que sí, y mucho, porque mirá, lluvia en todo el Valle de Punilla, incluso en la capital provincial, con mínimas de 6 grados y máximas de 16. En Villa Carlos Paz, Vialet Mace, Parque Siquimán y Santa María de Punilla. En San Antonio, menos todavía, 5 de mínima, máximas de 15. En La Cumbre y Los Cocos, 2 grados de mínima, 12 de máxima, muy frío. En Capilla del Monte, 4 de mínima y 13 de máxima. Y en Córdoba, capital, 8 grados de mínima, 16 de máxima. Bueno, mucho frío, para aquellos que les gusta el locro, va a estar ideal. No hay excusas para no poder comer. Vamos a ver el resto de la semana. Jueves, mínimas de 6, máximas de 15 en Carlos Paz, seminublado. Viernes, 6 de mínima, máximas de 16. Sigue bastante baja la temperatura, pero de a poco va despegando, porque el sábado va a estar seminublado también, con mínimas de 10 y máximas de 22 grados. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos, como siempre, por habernos acompañado. Y este primero de mayo no va a haber programación especial, pero los esperamos, el jueves a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV, por supuesto. Que tengan un excelente descanso y un muy feliz Día del Trabajador. ¡Gracias!